¿Qué es el equipo de participación ciudadana? ¿Cómo podremos mejorar el funcionamiento de Lidipron con sus propuestas y también ellos qué van a aportar para el desarrollo de Lidipron? Es importante que ellos aprendan a utilizar un derecho de petición, a saber que es una queja, un reclamo, a tener sus mecanismos como herramientas en su vida diaria. Esto va a ser mediante un diálogo bidireccional en donde ellos tienen muy claro que no son solamente sujetos de derechos, sino también son sujetos de deberes y que de una manera articulada podemos llevar un beneficio en común para toda la población de Lidipron. Queremos tener mucha participación de parte de nosotros para, digamos, embellecer las unidades, estar, digamos, al más pendiente de todos los talleres que están ahí en las unidades, como también en los estudiantes.